¿Qué pasaría si en 2045 escaseasen los recursos naturales? ¿Y si una valla dividiese las ciudades? La nueva ficción de A3 Player Premium, la valla, plantea ese futuro distópico en el que se mueve nuestro invitado de hoy, un Axualde. Quizá él pueda ayudarnos a descubrir cómo serán los coches en un futuro no muy lejano. Si lo piensas, el 2045 tampoco es total lejos. Pues no, está a la vuelta de la esquina. Nosotros en la serie representamos una distopía, que es un futuro no deseado, y no tenemos naves que vuelen, pero sí tenemos un montón de coches eléctricos. Pues nosotros aquí no tenemos un coche que vuela de momento, pero es un coche muy tecnológico que tiene unos retrovisores virtuales. ¿Has oído hablar alguna vez de los retrovisores virtuales? La primera vez. Es una cámara que tiene por dentro una pantalla de 7 pulgadas y tú ves todo lo que se vería en un retrovisor normal desde la pantalla. Mira, aquí los tienes. Pero hoy te vas a tener que olvidar también de los retrovisores. Vas a tener que conducir mirando a través de una pantalla que tiene el coche y vas a tener que mirar por ahí para sortear el circuito que te hemos preparado. Bueno, pero también puedo mirar por adelante, ¿o no? No. Te vamos a tapar la luna para que pruebes al completo la pantalla y no tengas ninguna referencia más. ¿Te atreves? Venga, sí, adelante. Tienes aquí el E-Tron en 3D desde todos los ángulos y vemos todo el circuito. Y ahora llega la vista que vas a tener que mirar tú mientras conduces en este circuito que te hemos puesto aquí en la recta del circuito Illunion. Muy bien. Vas a tener que ir sorteando esos conos que se ven. Y además, para complicarlo un poquito más, tienes un tiempo para hacerlo. Genial. Toda la mañana. A favor, no tienes. Toda la mañana. Bueno, es que luego nos tendremos que ir a tomar algo. Vale, vale, vale. Vamos a estar aquí. Entonces, tienes un minuto 15. Muy bien. Y hay otro inconveniente. ¿Otro? Que no te he contado. Tienes que hacerlo en el tiempo, pero tampoco puedes ir demasiado rápido. Porque la cámara, cuando vas a más de 30 por hora, se desconecta. Vale. Pues nada, cojo el cronómetro, preparado, listo, ya. Cono enfrente. Cerquita va. Bueno, bien. Primer obstáculo salvado. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil, no es fácil. El segundo ha pasado cerquita también. Ostras, apuras bien la pista, ¿eh? Bien. Buena, buena, buena. Segundo con izquierdas. Estás al límite, ¿eh? Estás ahí cerquita del cono. Sí, señor. Ese lo has tocado un poquito, hemos tocado ahí. Claro, se van acumulando ahí. Venga, bien sorteado. Derecha. Seguimos. Y ahora aparecerá la meta aquí, que hay que dejarlo entre los dos. Frena. Buena. No te voy a decir el tiempo, no te lo voy a decir. Vamos a darle un poco de emoción y lo vemos fuera. Hecho. El tiempo estaba en 1,15. ¿Qué crees? Pues no lo sé. Míralo. 48. Ni más ni menos. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que has venido del futuro. Anteriormente habías estado por aquí practicando porque... Es que vengo del 2045. Tengo 25 años de adelanto, ¿sabes? Para conducir coches eléctricos. Tenías tiempo, ¿eh? Para hacerlo. Bueno, no sabemos cómo se conducirá en el futuro, si habrá que mirar una pantalla, pero lo que está claro es que, de momento, forma tradicional... Que todo el mundo se fíe de sus ojos, que es lo mejor. Es lo mejor. Bueno, esto es más bien para aparcar, para ver si pasa algún peatón, hay algún, bueno, pequeño obstáculo y poder sortearlo bien. Claro. Pero bueno, oye, la prueba con la pantalla, superada. Y como hablábamos, vienes del futuro, entre comillas. Nueva serie, La Valla, A3 Media. Sí. Planteáis un futuro distópico, ¿no? Sí. La Valla habla de una valla que se ha construido alrededor de Madrid, que separa Sector 1, Sector 2. El Sector 1 está en el centro de Madrid. Son gente privilegiada, políticos, gente que tiene acceso al agua, a la electricidad, a todas las comodidades. Y fuera de la valla es el Sector 2, que está la gente trabajadora y, bueno, que funciona con cartilla de racionamiento y que tiene limitaciones para todo. Es una historia de supervivencia en un mundo extraordinario. Y, bueno, es una serie dura, pero creo que a la gente le gustará mucho porque hablamos sobre todo de sentimientos, sentimientos familiares. Y en esta historia que plantea S2045, me imagino que también la gente se mueve de alguna forma. Hay transporte. El planteamiento es que la gente no tiene derecho a tener sus propios coches. Entonces, la mayoría de la gente se mueve en autobuses del gobierno y luego sí que hay gente dentro del Sector 1 que disfruta de vehículos, vehículos eléctricos en este caso. Yo dentro de la serie soy conductor, por eso tengo tantas facilidades. Sabia yo. Soy el chofer del ministro y llevo un Mercedes Maybach. Y luego, aparte, Tesla ha aportado varios coches, varios vehículos a la serie. Y la verdad que el mundo eléctrico, los coches eléctricos, es el futuro dentro de la serie y fuera también. Bueno, y ahora te queremos hacer un test sobre el Audi e-tron. Yo te voy a dar tres respuestas y tú tienes que elegir una. Venga. El e-tron desarrolla 408 caballos. ¿Cuántos motores tiene? A, dos eléctricos. B, un eléctrico y otro de pila de hidrógeno. O C, un eléctrico únicamente. Dos eléctricos. Muy bien, correcto. ¿Cómo podemos recuperar energía conduciendo el e-tron? ¿Poniendo las luces en modo batería baja? B, desacelerando. O C, pidiendo al asistente por voz que nos ayude con una conducción eficiente. Pues me gusta tanto B como C, pero... C, venga. Estaba bien porque es muy futurista, es muy tecnológica, pero es la B. Vaya. Desaceleras y el coche, la energía que recupera, la... La va cargando en batería nueva. La va cargando en batería. Mira. La C probablemente llega algún día. Ah, claro, es que yo vengo del 2045 y me he confundido. Última pregunta. ¿En qué consiste la tecnología Air Quality? A, aromatiza el coche con colonia. B, reduce los gérmenes del interior. O C, las dos anteriores son correctas. Pues las dos anteriores son correctas. Muy bien. Estamos hablando de electrón. Pues muy bien, oye. Te ves bastante bien, correcto. La prueba ha sido también bastante con nota. Y por ello, te has ganado la gorra del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Ahí va. Y para terminar, este año queremos hacer un pequeño juego a todos nuestros invitados. Sí. Entonces os vamos a enseñar una foto, una pequeña parte de un coche que hemos elegido. Tenéis que adivinar el modelo. A ver si consigues con esa parte adivinar. Yo digo un talbot. Bueno, ahí está. Queda dicho tu respuesta. Desvelaremos en próximos programas, más adelante. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y fue un placer. Y ahora queda irnos a tomar algo, ¿no? Por favor, por favor. Y ahora ya sin ningún impedimento que nos obstaculice la visión, yo creo que ya puedes ir probando el coche bien. Vamos a disfrutarlo, ¿no? Venga, vamos a ello. Vamos. Entonces no hay coches voladores en el 45 todavía. De momento no.